Históricamente aquí, que también era una área de contrabajo... Sí. Aquí había, claro, aquí había cafés que pasaban de Portugal y con unas cargas que hace un hombre aquí a venderla. Aquí había un café que le llamaba Café do Camelo. ¿Cómo era? Era bueno, era bueno. Pregúntale a esta gente, estamos hablando de que tal era el Café do Camelo. Sé una palabra italiana. Vino en portugués y... Pero si no estamos hablando italiano nada. Esa no me se ha olvidado nunca. Porque me preguntó un italiano... Estábamos de pastores ahí al pie de Badajoz, me preguntó un italiano... ¿Cómo se llamaba en España la Oveja? Y yo le dije que... La Oveja... La Oveja... La Oveja... La Oveja... La Oveja... Te cuore... Te cuore... A los Villaláes... Sí, por... Yo le dije tanto con los italianos cuando la guerra... Aquí en Badajo... Porque hacían la extrusión y todo lo hacían allí en las fincas donde estábamos nosotros... Pues... Estaban aquellos de italianos así... Y me acuerdo que fue una vez un sargento italiano... Porque yo andaba descalzo... No traje las ovejas allí... No tenía para ponerme... No te arremes tanto que estamos ya aquí demasiado pegados... Bueno... No tengas miedo... Que a la muerte no hay que tenerle miedo... Yo no tengo miedo a la muerte... Porque tiene que venir... Si yo no tengo miedo a la muerte... Yo lo que tengo miedo es que da herido... No, pero no te doy... Ya... Ya sé que... Ah, pero es que tienes la condombre... No, pero es que ya... Ya sé que tienes la pierna baja... Y ya no... Pues por eso mismo... No te estás quieto con la vara y... Sí, pero que hagas así... Yo sé que allí no puedo llegar... Bueno, pero... Hay que hablar con la boca... Y estarte quieto con las manos... ¿Sabes? Pero... Con las manos que se... Ah... Sí, pero... Pero las manos... Pero sin el bastón, Antonio... Entonces... Si... Onde te quieras te escapa... Es que el perno te... No te escapa... No te escapa... Me pido las pernas... Eh... Qué pasó? Qué ha contesido? Un accidente que tuve... Ibai... Saca la... Mete la mano en el orsillo, el hombre... Era sargento... ¿ uważa que era? No te se a falar... Eh... Saca cincuenta... Dos reales que era entonces dos reales, la... Uh... La perra aquella, e... ¿Eh, que? زarme a grasa ¿Se toma, pa que te compres tu mamto una zapatilla? En un momento, la historia de los italianos en Badajoz era la época de la guerra, y qué pasó en esa época? Nada, se hacían la instrucción allí en la finca donde estábamos nosotros, se sacaban allí, tiraban bombas de mano, y al tiro. Y de allí ya se llevaban al frente, allí cuando ya se llevaban al frente, a Badajoz venía en aparato, a lo primero, luego de allí se llevaban al frente cuando se nos ensayaban allí, hacían la instrucción española, y me acuerdo que una vez… Nosotros allí, mi padre, yo tenía 11 años, y nos arribábamos allí a verlo, nos arribábamos allí a verlo… Ahí no te coges, te están grabando, que te están grabando, pero si te pones para allí no ponte ahí, siéntate, y estate tranquilo, estás nervioso, joder, no, pero mucho, y ahí se… como mi padre gastaba el garrote de… un garrote grande… La hostia, con un bebéo del cojones… Ahí se vino un capitán, sería un capitán, o no sé lo que sería, un jefe, y… y le quito el garrote hacia mi padre y se va allí a uno de los soldados que tenía allí, y le pegó 6 o 7 garrotazos por aquí, por los sillones, que lo quedó doblado… Y… y luego le preguntó a mi padre… porque había españoles también allí metulados con ellos… y por qué le ha pegado, por qué le ha pegado… Dice… porque se ha venido voluntarios de Italia a España… y ahora le ha dicho al capitán que… que él se quiere día a Italia… que se quiere día a Italia… y por eso le ha pegado… Bueno… sigue la conversación… venga… Hombre, ya no, ya no… Si te está grabando a ti… Hace tantos años a eso que ya… ¿Qué pasa eso? Como yo no lo entendía, pues no puedo explicar más… Y si lo está grabando bien… este sabe bien en español… Porque es de un pueblo que hay ahí cerca… estaba aquí con un hijo… y es de Higuera de Vargas… Entonces… no ves la fuerza que tiene hablando… Yo tenía… ¿Qué edad te crees que tiene? Noventa y seis años, eh… De Higuera, eh… Y aquí tiene… noventa y seis y noventa y tres… Noviños… Yo tenía… Noventa y seis y noventa y tres… Yo tenía entonces once años… Así que fíjate… La fuerza que tiene todavía hablando… Luego que tiene… Y que más de aquella época… Que recuerda… Lo recuerdo todo… ¿Qué más recuerda de aquella época? Yo lo recuerdo… Vamos, todo lo que vi yo, eh… Lo que vi y lo que oí… Era cuando… Lo recuerdo todo… La guerra de España eran… Los italianos… Los milicianos que andaban por aquí… Claro… Y luego estaban… Los milicianos… Ayudándole a Franco… Cuando el dictador Franco… Y los alemanes… Y al ganar la guerra… Y los moros… Los moros… Era una guerra… Entre españoles… Entre blancos… Y… Los rojos… Que se le llamaba aquí… Comunista… En eso… Aquí él se llamaba… Que era rojo… Era comunista… Y luego… Ellos no se podían ver… El que no era comunista… Bueno… Aquí nadie era comunista… Porque aquí… Ni se sabe lo que era… Pero no eran comunistas… Es que le decían comunistas… Pero no eran comunistas… Ni socialistas… No eran nada… No eran nada… Nada… Eran hombres del campo… Obreros… Obreros… Obreros y ya está… A lo que le salía… Al campo… Senadores… Labradores… Pastores… Porqueros… Vaqueros… Albañiles… Carpinteros… Barberos… Obreros… Clase obrera… Es lo que había… Esto era como fuera portugués… Aquí el portugués estaba muy necesitado… Como estaba aquí en este rinconcito… Pues aquí la cosa era… Muy… 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 Aquí se vivía para… Para… O sea… Trabajabas… Para vivir… Vivías para trabajar… No había más… Aquí de cuentas corrientes no había… Como hay hoy… Que aquí hoy en día hay… Gente que tiene un… Capitalito bastante regular… Como le pasa a ese hombre… Puede ser que él trabaja a lo de él… O sea que… Está poco aparente… ¿No ves? Pero ese… Eso tiene el riñón tapado… Jejeje… Como se dice… Ese tiene el riñón tapado… Si… Si no a la vista está… ¿No? La finca que tiene… Tiene una sanguita de olivo… Muy buena… Es el que más olivo tiene… Aquí…